Hola amigos, mi nombre es Merdi y es Eliott muchachos, vamos a hacer una review de mod bastante interesante, este mod se llama Upgraded Netherite y está en la versión 1.16.5 de momento, dice el creador que no tiene suficiente tiempo libre en ese momento para actualizar a la 1.17 y llevará un buen tiempo, así que no lo pidan, que por cierto este mod está solamente para la versión Java, no está para la versión 1, bueno de momento, no estoy seguro, pero de momento solamente sé que está para la versión Java. Está bien, dicho esto muchachos, este mod lo que añade es una actualización, como su propio nombre lo indica, de mejorar la Netherite, o sea, la Netherite de por sí es súper buena, pero este mod lo que quiere es mejorarla, está bien, vamos a sacarnos acá un filete, filetillo, y también pues vamos a ponernos en Game Mode, Super Vival, ahí estamos, ¿por qué? Porque con esto muchachos vamos a hacer lo siguiente que vendría siendo probar cada una de las armaduras, que por ejemplo primero tenemos esta armadura, que vamos a ver qué pedo con esto, que esta por cierto es la primera armadura que se llama Golderite, ¿está bien? Que la Golderite se hace con el casco de Netherite con el Golderite Ingot, para hacer todas las herramientas, armas que vamos a ver ahorita mismo, y como se hace la Golderite, pues se hace con un lingote de Netherite y cinco de lingotes de oro, así tal cual, ¿está bien? Vamos a ponernos esto de aquí, y como están viendo, tenemos muchas cositas, ¿no? Dice que nos da un set bonus, dice que los piglins nos ven como unas personas naturales, o sea, en plan, no nos atacan, ¿está bien? Y nos da, ¿cómo se llama? Suerte, suerte por dos, ¿está bien? Como están viendo, está bastante interesante, nos da armadura más ocho de armadura en el peto, está bastante bien, está bastante interesante, y nos veríamos de esta forma bastante bueno, bastante rico en la chiri. Y por cierto, esos muchachos tienen su pequeño, su pequeña cosilla, ¿no? Que, bueno, acá he puesto esto para darle su emoción. Tiene también una espada que tiene esto de aquí, un bonus de daño, ¿está bien? A los piglins brute por 10%, looting también nos da por 1%, looting por 3 o más cuando se incrementa con el nivel de bonus de looting por 1, ¿no? Y tiene un daño de ataque, perdón, por 8. Está bastante bueno este goldenite, ¿está bien? Que, por cierto, también añade picos, ¿está bien? Como están viendo, nos da fortuna este, nos da daño, mucho, mucho daño en lo que está diciendo el hacha. Daño de ataque de 10, fortuna 3, y looting 3 también nos da esto. Acá, pues, fortuna 3 también en lo que está diciendo la pala. No sé para qué tendríamos fortuna en la pala, pero bueno. Acá en la flecha y en la ballesta también se puede hacer tal cual, ¿no? Tal cual así. Que, por cierto, se puede hacer cositas de netherite, por ejemplo, la crossbow, ¿no? Que se hace, pues, con una ballesta y lingote, como están viendo. Y también podemos usarnos esta armadura de netherite de golden, ¿está bien? Que esto de acá nos va a dar un rider looting, que no sé exactamente qué es lo que añade o qué es lo que hace que, por cierto, se puede hacer la armadura para caballos de netherite, ¿está bien? Armadura de diamante y lingote de netherite. Súper sencillo. Y esto sería, bueno, se vería muy cheto, la verdad, muy, muy cheto. Lo que vendría siendo el escudo de netherite de oro, ¿está bien? El segundo que vamos a ver, muchachos, sería este de aquí. Vamos a probarlo, ¿está bien? Sería lo que vendría siendo la de blaserite, ¿está bien? Blaserite de, bueno, es tipo fuego, ¿no? Tipo un Charmander, pero bueno. Esto acá nos va a dar set bonus, ¿está bien? De fuego inmune prácticamente y dice que añade velocidad de movimiento en lava. Es muy cheto, ¿no? Está bastante interesante. Este también nos va a dar más ocho. No sé si todas las armaduras dan lo mismo, ¿no? Pero, pues, nos dan diferentes habilidades, que esto es lo que también nos gusta, ¿está bien? Pues, la espada, pues, tiene un daño de ataque de ocho. Dice que incrementa el daño. Deal to targets on fire. Me parece que cuando está puesto a un fuego el enemigo, ¿no? Por cuatro por ciento. Nos da aspecto ignio. Dos o más cuando el bonus del daño está en tres por ciento. Y tiene el auto smelting. Esto significa que si es que picas, por ejemplo, o rompes arena con la espada, por ejemplo, ¿no? Pues, nos va a dar el cristal directamente, ¿no? Igualmente este de acá, el pico, el hacha, ¿no? Este de acá incrementa el daño con el fuego y también la pala. Auto smelting como tal. Y obviamente también tendremos esta pequeña, este pequeño escudo. Vamos a probar también las armaduras de caballo. Pero, en fin, ya estamos. Primero vamos a probar el de gold de erite súper rápido, ¿está bien? Ahí estamos. Nos veríamos de esta forma el caballito, súper bueno. Vamos a darle entonces el de rojo, ¿no? El blazerite. Muy bueno también. Muy, muy cheto este de acá. Muy cheto. Se ve bastante bueno. O sea, depende del caballo, pues, ¿no? Por ejemplo, un caballo negro se vería súper épico. El caballo blanco no, porque los blancos son blancos. No mentira. ¿Será racista decir blanco? No creo, ¿no? Pero bueno, muchachos. Sigamos entonces. Espero que no me funen. Tenemos lo que vendría siendo la enderite. Pero la enderite tiene un objeto bastante interesante que vendría siendo la perla de enderite. Eso, muchachos. Dice que podemos agarrar a una entidad con la perla de enderite. ¿Está bien? Va a funcionar como si fuera una perla de enderite o una perla del enderman como tal. Pero tiene una particularidad muy especial que lo vamos a ver ahorita mismo. También vamos a ver esto. Vamos a ver entonces la armadura. Súper rápido. Ahí estamos. Vamos a verlo por aquí. Nos veríamos de esta forma. Que, por cierto, el set tiene... Bueno, dice que te puede salvar de caerte al vacío. Y previene de los endermans furiosos. ¿Está bien? Nos veríamos de esta forma. Súper bueno, ¿no? Esto nos viene muy bien para el enderite. Muy, muy bien. Que, por cierto... ¿Cuál es su crafteito? ¿No? Pues de esta forma. La perla de ender y el lingüote del nether. No sé si hemos visto el crafteo de este. Vamos a verlo súper rápido también. ¿No? A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Y ahí estamos. Barras de blaze. O sea, está bastante, bastante bueno. Vamos a verlo por aquí. Y vamos a ver entonces lo que vendría siendo... Bueno, esta espada, ¿no? Dice que previene de... Prevent teleporting for 10 segundos. No sé exactamente a qué se refiere esto. El bonus, pues, dice que incrementa el daño al matar a un enderman en un 4%. Double loting a un enderman y teleports loot to target chest. No sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero está bastante interesante. Muy, muy bueno. Ya si ustedes saben inglés, pues le dan muy, muy bueno al inglés. Yo, la verdad, le controlo al 30% y eso es, creo. Pero, bueno. Tenemos también lo que vendría siendo el escudo. Sería de esta forma. Ahora vamos a ponernos contra la luz. Ahí estamos. Muy, muy cheto también. Pero, bueno. Sigamos entonces con la armadura y también la perla. La perla, muchachos. Vamos a sacar, por ejemplo... Es más, vamos a agarrar un mob que vendría siendo esto de acá. Está bien. Como están viendo, le damos clic derecho. Y como están viendo, me está siguiendo el mob. Pero, clic derecho allá. A ver. Ah, necesitamos una perla de ender. Un momento. Ok, venimos por aquí entonces. Y directamente lo botamos por allá. Ahí estamos. Y por allá debería estar el mob. Pero, obviamente, me parece que se va a ir hasta el agua. Hasta lo más profundo del agua. Creo que lo boté. A ver, vamos a hacerlo una vez más con este man. De paso que nos lo quitamos encima. Lo golpeamos, ¿no? Venimos por aquí, por ejemplo. Y en vez de botar la perla de ender, le botamos esta cosa, ¿no? A ver, viene aquí. Vamos a tirarlo por allá. ¿No? Y debería caer el piso. Por favor, dime que cae el piso. A ver. Ojo, ya le cae el piso, ¿no? Y, obviamente, el osito debe estar, pues, bien lejos de nosotros. Vaya. ¿No? Eh, porque va directamente hacia el lugar de donde lo enviemos. A ver, ¿puedo lanzar una vez más, no? Ahí está, ¿ven? Ahí que ya el osito, como están viendo, bastante interesante esta perla. Que, por cierto, esta perla se hace con una perla de ender y lingote de nederite. Pero ya tener al momento de tener la espada, pienso yo, de que ya con esto puedes farmear mucho, mucho, mucho de estas perlas como tal, ¿no? Eh, del neder, está bastante, bueno, del, 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 de enderman como tal. El caballo, pues, se vería de esta forma, súper chulo, súper, súper genial. Pero, bueno, vamos a ver entonces. Eh, por cierto, este de acá también, eh, ayuda para que no se caiga al vacío el caballito, por si queremos ir en caballo a matar al dragón como tal. Pero, bueno, vamos a tirar esto aquí, ¿no? Para hacernos un poco de daño. El siguiente, muchachos, sería el Witherite. El Witherite es un objeto bastante interesante que se hace con una calvera de esqueleto de Wither. Está bien, para tener cada objeto. Es una locura lo que tienes que tener para hacer una espada, ¿no? Que, por cierto, bueno, necesitamos solamente uno, ahora que lo pienso, ¿no? Para hacer la espada de Wither. Eh, la espada y la armadura. Vamos a verlo súper rápido. Ahí estamos. Eh, bueno, la armadura, como están viendo, nos da, eh, bueno, somos inmunes al efecto de Wither. Está bien, inmunes al efecto del Wither. Nos veríamos de esta forma. Eh, la espada, por cierto, nos da, o aplicamos Wither efecto, ¿está bien? Cuando golpeamos con la espada. Y el bonus es que incrementa el daño, eh, eh, tu deal, tu targets. Ok, creo que es como que incrementa el daño cuando ya tiene el efecto de Wither en un 4%. ¿Está bien? Está bastante interesante. Y vamos a ver, entonces, el tema de la armadurita. Bueno, también tiene esto, ¿no? No vemos el hacha y todo porque si no, nos va a ser súper largo el video. ¿Está bien? Ok, pero ya lo pueden ver ustedes en los, eh, en los videos como tal, ¿no? En, bueno, en su survival como tal. Vamos a ponernos, entonces, eh, esto de acá. Por cierto, esto de acá es inmune al efecto Wither. O sea, podemos ir al caballo, matar al Wither. Sería una locura. Una verdadera travesía y nos veríamos de esta forma, con el caballito súper épico. Yo pienso que el caballo se vería muy bien, pero como estaba mencionando, con la skin negra, ¿no? El caballo negrito. Súper, súper épico. Pero bueno, sigamos entonces. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a ver el siguiente que vendría siendo... A ver, vamos a poner esto por acá, esto por aquí y esto por aquí. El de Prismarite. Prismarite, muchachos, nos va a dar, eh, Water Braiding. ¿Está bien? Me parece que hay respiración bajo el agua. A ver, vamos a ver. Sí, miren, no tengo directamente este... A ver, ¿qué más da? Ah, miren, dice, incrementa el movimiento de velocidad o el movimiento en el agua, vaya. Y también el Water Braiding que prácticamente no tengo. O sea, no me estoy muriendo de ahogado, vaya, ¿no? Es una locura, la verdad. Está bastante interesante esto. Muy, muy bueno, la verdad. Y, bueno, se hace directamente con... A ver, vamos a verlo por aquí. Con cristales de Prismarite. ¿Está bien? Cristales de Prismarite, que ya sabemos cómo encontrarlos en unas zonas específicas de... A ver, vamos a poner esto por acá. Creo que me he puesto. No, acá está. Me parece que, bueno, en unas zonas acuáticas o también en la fortaleza acuática. ¿Está bien? En la de Prismarite, vamos a ver esto de acá. La espada, por cierto, tiene un daño de ataque o incrementa el daño cuando... Cuando alguien es inmune al fuego, me parece que es en un 10%, ¿no? Incrementa también el daño a un Enderman. Está bien, porque obviamente el Enderman le teme al agua. Incrementa también la velocidad de minería bajo el agua. Obviamente también el Mining Speed en el pico, ¿no? Súper, súper épico. Como están viendo, también nos dan cositas varias en el... ¿Cómo se llama esto acá? El escudo. Súper épico también se ve, súper el escudo. Ya depende de lo que queremos, ¿no? Con el Mop. Acá, por cierto, el caballo tiene Water Branding y también incrementa la velocidad del movimiento en el agua. Aunque el caballo igualmente es un poco raro porque el caballo se hunde, ¿no? Bueno, no se hunde. O sea, como que intenta nadar el caballo, pero el caballo al momento de nosotros meternos al agua, siento que como que nos desmontamos. Pero bueno, es un poco raro igualmente eso. Vamos a cobrar un poquito. Perfecto. Estamos casi ya un poquito más de la mitad. Tenemos el siguiente que vendría siendo el Spiderite, que se hace con ojos de araña. ¿Está bien? Tenemos, vamos a ver esto, esto y, bueno, esto de acá, que sería el escudo, ¿no? Y también, obviamente, la armadura súper épica. A ver, vamos a poner esto de acá, esto de acá y esto de acá. A ver, ahí estamos. Ojo, pensé que se había desaparecido esto. Muchachos, la armadura de Spiderite lo que hace es directamente tener unos homos inmunes al efecto de poción. Esto viene muy bien para las brujas o para algún mob que tengamos, ¿no? Instalado de los motos como tal. Y también podemos escalar murallas. Vamos a hacerlo en esta forma, ¿no? Como están viendo, pues, podemos escalar murallas. Depende a la dirección donde estamos viendo. Si vamos arriba, pues escalamos para arriba. Y si no, escalamos para abajo, ¿no? Esto nos va a venir muy bien, pues, si es que queremos bajar, ¿no? Grandes alturas y sin hacernos daño. Al momento de escalar no nos da, o sea, no se quita la durabilidad, ¿no? O sea, como que no se rompe la armadura por escalar o bajar una montaña. Está bastante bueno. Y eso sería todo por el tema del Spider, que es muy bueno también. Por si es que a alguien le gusta el color verde, pues, teniéndonos esta forma bastante bueno con nuestro caballito y la espada. Que, por cierto, esto aplica poción y el bonus es que incrementa el daño a mobs afectados por poción de... Bueno, el efecto de poción en un 4%, ¿está bien? Vamos a ver súper rápido este man. Miren, pues, cómo nos veríamos, pero es que somos unos cracks, huevón. No puede ser, huevón. Es que ya me excité, me excité. Está mentira. Tenemos también, muchachos, el siguiente que vendría siendo el panterite, que se hace con dos membranas de fantasma. ¿Está bien? Esto no es tan complicado de tener si es que, pues, no dormimos cuatro días, creo que era en Minecraft. Tres días, cuatro días. Vamos a tener la armadura de caballo. Tenemos también la espada, que vamos a verlo. Esto de aquí también. No vemos directamente el arco, que me faltó ponerlo, me parece, y el crossbow, porque me parece... Bueno, pueden leerlo igualmente, ¿no? Lo que añade. Con lo que digo, normalmente es lo mismo. Por ejemplo, la espada que tiene un incremento de daño a los phantom. Está bien, un 10%. Dice que living entities around your glowing. O sea que vamos a ver las entidades en un glowing. Me parece que como estoy con shaders no se ve. Está bien, pero con el momento de tener esto en la mano podemos ver a los mobs con glowing. Que vendría siendo, pues, esa cosa blanca que le sale alrededor de su cuerpo, ¿no? Y eso, está bastante bien, ¿no? Para poder ver a los mobs atrás de unas paredes. Dice que incrementa el reach, que no sé exactamente qué es, en un 2%, ¿no? O por dos. Y tiene un daño de ataque de 8 igualmente, ¿no? Tenemos también el, ¿cómo se llama esto de acá? El escudito, súper bueno también. Y tenemos la armadura que vamos a darlo, obviamente, enseguida. Vamos a dejarlo esto por aquí. Esto acá, esto acá. La armadura la vamos a ver ahorita. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Y también la armadura de caballo, que por cierto, da... Es inmune al daño por caída. Esto para el caballo viene muy bien. Porque yo suelo tirarme desde un risco, ¿sabes? Siempre. Y como están viendo, nos veríamos de esta forma, ¿no? La armadura de Phantom, un fanterite, que nos da un set bonus bastante interesante, que vendría siendo inmune al daño de caída. Incremento el step height, que me parece que es la altura de... No sé si es el... No, salto no es. Creo que es esto, ¿no? A ver. Ahí está. Como están viendo, subo sin saltar, prácticamente. Subo sin saltar. Ahí estamos. Muy, muy bueno, la verdad. Eso está bastante bien porque, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una prueba. Directamente con este mod. Que es subir y directamente no tengo daño por caída. Está bastante bien este mod. Muy, muy bueno. Y me encanta. El de Phantom, al menos, está bastante bueno. El Fader of Ederite, que vendría siendo, pues... Bueno, vamos a verlo aquí directamente, ¿no? Se hace con lingote de Ederite y plumas. Nos da esto de acá, ¿no? Como están viendo, pues, podemos hacer cositas varias con las armaduras de Ederite para hacer todas estas armaduras, ¿no? Y al momento de tener, pues, esto podemos tener lo siguiente. En primer lugar, la armadura, que nos veríamos de esta forma. Súper bueno también. Sería igual que el Phantom, pero un poquito más claro, ¿no? Un poquito para dar la... La diferencia, casi me ahogo. Tenemos también lo que vendría siendo, lo siento, he pausado ahí. Espero que no se haya notado. Tenemos el bonus, que es Attract Items Near You. O sea, que podemos atraer ítems cerca de nosotros. Por ejemplo, si es que... Ojo. Ojo, interesante. Ahorita lo vamos a ver, ¿está bien? Al momento de, por ejemplo, romper esto y que nos dé el objeto, pues, nos vamos a atraer directamente. ¿Está bien? Estoy haciendo un doble salto. Esto de acá dice que da doble salto. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Simplemente apachando dos veces el espacio. ¿Está bien? O simplemente dejándolo... ¿Cómo se llama? Presionado. ¿No? ¿Me están viendo? Estoy dejando presionado y salta doble. Está bastante interesante, ¿eh? Muy, muy bueno. Parecemos conejitos. Y por último, dice que... A ver, el del Phantomite, ¿no? Este de acá nos da... Nos quita totalmente el daño por caída. Pero este nos reduce solamente. ¿Está bien? Este nos reduce solamente. Bueno. Y también, bueno, esto de acá, ¿no? Que vendría siendo la espada que atrae ítems cerca mío. ¿No? A ver, vamos a matar este objeto. Este calamardo. A ver. Vamos a matarlo súper rápido. A ver, no sé si se nota, ¿eh? Porque... Ahí está, ¿ves? O sea, es una locura. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Ahí estamos. Miren, como están viendo. Atraigo los objetos súper rápido. Está muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Tiene 2031. Y aquí estamos viendo la durabilidad. Por cierto, estoy quitando el Panterite. Vamos a poner el Ferrerite este de acá. Federite. Federico hay que llamarlo. Por cierto, es el bonus que da también Water and Lava Walking. Puede caminar en el agua. Está bien. Vamos a intentarlo. A ver. A ver, vamos a verlo. Ojo. Somos Jesucristo. No puede ser. Qué hermoso, huevón. Esto está muy cheto. Esto está muy cheto, huevón. Esto está demasiado cheto. A ver. Guapo, ven. Después del paseo. Ya vamos a ir a por las nenas. Pero bueno. De momento está muy cheto esto. Muy, muy cheto. O sea, me gusta, me gusta. Y no solo eso. También reduce el daño por caída. Que esto de acá es la armadura definitiva para caballo. Directamente. Armadura definitiva para caballo. Pero muchachos, no ha quedado esto aquí. Porque tenemos también el Ultimerite. Que el Ultimerite se hace con una estrella del Nether rodeado de todos los ores que hemos visto. Está bien. Y tenemos este lingote. Está bien. Que por cierto, necesitamos Naderite y Ultimerite para tener esta armadura. ¿No? Vamos a sacar acá esto de acá, por ejemplo. Esto lo vamos a ver así. ¿No? Súper rápido. Y vamos a ver la armadura. Que me gustaría verlo ya. Porque no lo he visto hasta ahorita. Vamos a leerlo recién con ustedes. Y eso muchachos. Lo que hace es que somos... Ah, tenemos bonus de... ¡Hala! ¡Hala! Esto me parece una chetada, huevón. Lo que hace esta armadura es darnos todos los efectos que hemos visto. De Golderite, Blaiserite, Enderite, Prismarite, Widerite, Spiderite, Fanterite, Federite. Es que es una locura, huevón. O sea, ponemos doble salto, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, el de Spiderite que es escalar. ¿No? ¡Ah! Y nos quedamos acá. ¡Ah! No sabía esto yo. No sabía esto yo. Ok. Ponemos también el Step. Este de aquí. ¿No? Tenemos también el daño por caída. Ahí estamos. Doble salto y daño por caída. Es que es una chetada. Y que, crey yo sepa, también podemos, como están viendo, caminar sobre el agua. Es que esta es una chetada, huevón. Es una chetada completa este mod. Es que, claro, para tener estas cosas también debes pasarte el Minecraft, ¿sabes? Diez veces para tener todo esto. Pero es una chetada. Y, obviamente, la armadura también de caballo para que el caballo tenga de todo. O sea, esta armadura es definitiva. Por cierto, quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve el caballo. Miren, pez, huevón. No me jodas. Qué hermoso es, huevón. Qué hermoso. Qué hermoso, huevón. Es que ya no podemos. Y, obviamente, la espada, ¿no? Que esto de acá nos da el bonus también completo, ¿no? Que está bastante bien. Pero, bueno, vamos a ver entonces lo que vendría siendo el último. Que esto de acá no sé exactamente cómo se craftea el corruptite. A la shit, huevón. Esto ya es una chetada también. El corruptite se hace con lingote de nerita y la cabeza de dragón. Alientos de dragón. Que la cabeza necesitamos farmearla directamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos pide para cada objeto de corruptite. Nos pide, o sea, para cada objeto. Por ejemplo, la espada, el hacha, qué sé yo, ¿no? La armadura completa. Necesitamos un lingote de corruptite. Y para el lingote necesitamos varios cabezas de dragón. Es que es una chetada. Bueno, vamos a verlo súper rápido. Está bien. Vamos a ponernos las armaduras que ya me están diciendo de que estoy gritando prácticamente. Cuando no, pero bueno. Dice Malus. Dice, reduce el max health por 10%, perdón. Absorbe a los enemigos hostiles. Dice que no se puede encantar con Mendy. Eso es lo malo, ¿no? Pero como están viendo, nos va a reducir en un 10% la vida. Pero absorbemos la vida de los enemigos, ¿está bien? Pues el caballo igualmente, ¿no? Con esto de acá. Que reduce a Rider Max Health por 10%. Pero da un bonus. Ok, cuando tenemos la armadura nosotros y nos ponemos con el caballo, creo que le da un conteo o algo así. No estoy muy seguro de cómo funciona esto, ¿no? Pero como están viendo, el caballo tiene muy poca vida también, ¿no? Y nosotros también. No sé exactamente cómo va esto. Pero bueno, nos da mucho daño. Looting también nos da muchísimo. Pero bueno, eso sería en realidad todo el mod, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo. Este mod, o sea, pese a que tenemos poca vida, creo que da algo cheto. Que no lo he traducido completamente. Pero bueno, vamos a dejarlo así, muchachos. Espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos y hasta la próxima. Voy. ¡Gracias por ver el video!